. . Y Ruby Romero Plaza. Yeah, yeah. C-C. And-a-d-a-d-a. T-T-4, baby. Si esta la hice pa' que mueva el cul, pa' que mueva el cul. El culo muevas. Esta la hice pa' que mueva el cul, pa' que mueva el cul. Oye. A la música m'a movida, eléctrica y melética. Y sal de que la llena se vea de perra y eléctrica. Y yo sé que le vamos a dar la tabajo. Llego pa' que vuelen bichones pa' el carajo. Si me le jugo, yo me pide Ma' acramb Class. Si me le jugo, yo me pide Ma' acrambra. Siempre le jugo, ella me pide Má. hatte, capaz de mover esa cintura de campeón. Y yo quiera ver mal. Disabilidad. Que tiene debo, que cintura es campeona y yo quiero verla Esa habilidad De mover esa cintura de campeona y yo quiero verla Esa habilidad Que tiene debo, que cintura es campeona y yo quiero verla Esa habilidad, esa habilidad, esa habilidad, esa habilidad Estoy buscoteando campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!